Música Cuando llegué aquí os encontré a vosotros, vosotros me estuviste analizando el caso, a los tres días me diste las plantillas y desde entonces no me han vuelto a infiltrar, no he hecho absolutamente nada, nada más que colocarme vuestras plantillas. El resultado, como le comentaba hoy a Javier, es aproximadamente un 70% de acierto. A mí no me duele ahora el pie, creo que vamos a ir a mejor de ese 70%. Para mí lo fundamental ha sido venir aquí para quitarme el dolor, sin tomar ningún tratamiento. Y en segundo lugar, ahora lo que quiero es que no vuelva a repetirme. Creo que cuando todo el mundo habla de una plantilla determinada, piensa en un tipo de plantilla rígida y vosotros estáis yo creo que haciendo una plantilla totalmente diferente y sobre todo, y lo que más yo valoro de Podoactivo, es que yo sé que cuando termine mi plantilla vosotros tomaréis las medidas exactas y seréis capaces de repetírmelas cuantas veces necesite. Sin embargo, este proceso en un ortopeda no es posible.